Hey, un minuto de su tiempo. Ya hizo el cambio de su aceite que le corresponde según el kilometraje. No lo ha hecho. ¿Lo pretende hacer? Bueno, tengo información exclusiva para todos nuestros seguidores en Zona Automotriz porque ustedes saben que nosotros somos el grupo de investigación, único programa que se dedica a estos termos. Bueno, aquí vamos a mostrarles un nuevo producto de origen belga. Estamos hablando de lubricantes Wolf. Este lubricante que nosotros estamos presentándoles hoy, a partir de este momento y hacia el futuro será uno de los lubricantes que van a entrar al mercado de forma fuerte y consistente porque hay productos para motocicletas en productos de un litro, de cuatro litros, de cinco litros y también la presentación del garrafón grande que es para empresas, para cooperativas, para los que tienen flotas vehiculares y para ustedes, amigos, que quieren distribuir este producto, ustedes se pueden poner en coordinación con este local. Dios se proveerá, es el distribuidor autorizado de este nuevo producto que entra al mercado y que usted ya puede solicitarlo en los distintos lubricantes. En este lugar que está ubicado en Belo Horizonte, ustedes van a encontrar toda una cantidad de repuestos, baterías, llantas. Allá está Eva. Hola, Eva. Hola. Cuando vengan ustedes van a tener una atención y asesoría de lo que necesita. No